hola cáncer como seguramente ya sabes estamos realizando las tiradas del hilo rojo para quien es nuevo en el canal y ve por primera vez esta tirada es una tirada que nació de la leyenda japonesa que dice que todos estamos destinados a encontrar una persona y que estamos atados a ella por un hilo rojo al dedo meñique y de ahí nació la tirada del hilo rojo que empezó en 2017 y tenéis también la de 2018 es una tirada que hago cuando yo siento que estoy más conectada con esa tirada por eso está en 2017 que es cuando nació 2018 y ahora la volvemos a realizar en 2020 es una tirada un tanto extensa por eso te pido paciencia que se compone de pasado presente y futuro y vamos a realizarla porque seguramente ya has visto los vídeos que he subido cierra los ojos mantén la mente en blanco no te cruces de manos ni pies vamos a intentar conectar contigo en el universo cáncer para tu tirada del hilo rojo en esta tirada lo que vamos a ver es a quién estás destinado a encontrar a lo largo de tu vida a lo largo de tu destino por eso estas tiradas aunque sean en cierto año no caducan nunca puedes ir a verlas porque seguramente en cada año aunque sean de forma diferente es lógico que salgan tiradas diferentes te puede aportar pues algún dato que te ayude a saber quiénes son las próximas personas que están destinadas a aparecer en tu vida por mucho bloqueo sentimental que puedas tener en ocasiones estás destinado a encontrar a una persona tengo conocimiento de historias de personas que se han reencontrado cuando ya han sido muy mayores bien porque han estado con otras personas en ese tiempo bien porque se han tomado años de soledad por miedos por tristeza por por miedo a sufrir realmente o porque no han encontrado esa persona que les llena y entre más años vas cumpliendo más tiquismiquis te vas volviendo más manías tienes menos aguante tienes entonces pues se van complicando las cosas en la vida así que cierra los ojos que voy a barajar las cartas para conectar contigo y con el universo las cartas últimamente están muy revueltas debido también a la situación un poco negativa que estamos viviendo a nivel global y ya al nerviosismo personal de cada uno también aquí está destinado cáncer a encontrar en su destino muy bien vamos a extender la tirada muchos de vosotros ya sé que nos importa el pasado me lo habéis dicho en muchos comentarios pero en esta tirada es importante el pasado porque es lo que nos va a decir si ya has terminado con él si aparece en el presente o si vuelve a aparecer en el futuro nos cuenta un poco también las relaciones que has tenido a nivel general me imagino que salen las más recientes no creo que salgan las más antiguas porque entre van pasando más años es lógico que las cartas me hablen de la energía que se ha quedado contigo más importante no vas a poder ver toda la tirada no vas a poder ver toda la tirada porque es muy larga pero yo intentaré enseñar de las cartas que tengan más importancia para ti a ver hemos abierto la parte de tu pasado como te comentaba son las relaciones que se han quedado marcadas en tu vida no tienes ninguna figura que represente el pasado eso quiere decir cáncer que tú has terminado con tu pasado al menos de forma emocional otra cosa es que tú tengas lazos por hijos o por algo en común que te sigue uniendo a esa persona eso es diferente pero lo que es en sentimientos en emociones en nuevas oportunidades el pasado aquí ya está zanjado por ahora no sé si se representará algo en la parte presente vamos a analizar analizando poco a poco esta tirada me comentan las cartas que tú has tenido relaciones estables con el as de copas la carta de las de bastos me habla de relaciones estables que algunos de vosotros ya habéis podido tener hijos o relaciones comprometidas de compromiso pues en los que os habéis ido a vivir juntos os habéis casado os habéis comprometido o habéis tenido relaciones muy largas es decir las primeras relaciones que me aparecen en la parte del pasado me indican que tú has tenido relaciones estables puedes haber tenido alguna relación de corta duración o algún amante en algún momento de tu vida porque estamos hablando para todos los cánceres a nivel general y cada uno tiene que adaptar la tirada a su vida actual y entenderla de la mejor forma posible y coger la información de la mejor forma posible pero a nivel general lo que me hablan es eso que tú has tenido normalmente relaciones estables de larga duración o al menos relaciones continuas donde pues tú has tenido tus proyectos con esa persona bien teniendo hijos o bien teniendo algo en común hacia un futuro que por la razón que sea pues se ha roto en este caso puede haber sido por por poco entendimiento en la relación o porque la relación se ha hecho pesada en el sentido que a lo mejor pues en algunos momentos ha fallado la economía o ha fallado el trabajo o los sentimientos de alguna manera se han podido ir acabando o se han tenido que tomar decisiones en las que una de ellas fue terminar con la relación entonces vamos a ver tu parte presente a ver cómo estás en estos momentos a mí la parte presente se me representan dos figuras la primera es la carta del mago que puede ser una chica o un chico joven activo alguien que tiene mucha ilusión por la vida alguien que le encanta experimentar cosas nuevas a alguien que le gusta pues está siempre activo es además una persona joven porque el mago representa a alguien joven en este caso no vamos a dar edades porque no estamos haciendo una tirada más concreta pero es para que tú te hagas una idea las figuras que aparecen en esta tirada representan al signo al ascendente al signo lunar al ascendente lunar perdón signo lunar ascendente se me va un poco la olla ya porque hace tiempo que no hago este tipo de tiradas pues al signo al ascendente y al signo lunar hace referencia a las características también propias del elemento que aparece o se puede asimilar al carácter del elemento que aparece así es como puede ser las personas que aparecen para ti en la parte presente nos estaría indicando las próximas personas que están a punto de aparecer en tu vida el pasado no aparece en tu parte presente por lo tanto tú ya has cortado de alguna manera de forma emocionada con el pasado como estábamos hablando como te cuenta tienes la figura del mago que es alguien que va a aparecer próximamente en tu vida o ya está en tu vida porque esta tirada es tanto para quienes tienen pareja como para que no la tienen y el rey o reina de bastos como signo de fuego que son los aries agitario y leo que me cuenta tu parte presente bueno primero para los que ya estáis en pareja los que estáis en pareja actualmente tenéis que tener un poco de paciencia puesto que os aparece la carta del colgado estáis en una situación quizás ahora de forma limitada en la que los sentimientos están más cerca porque a lo mejor tenéis que pasar mucho más tiempo juntos o porque estáis viviendo situaciones complicadas en vuestra vida y los sentimientos están a flor de piel los nervios están a flor de piel dicen las cartas que es un momento para que estés más relajado en el sentido de que tengas paciencia para poder llevar hacia delante la relación si normalmente es lo que tú quieres si realmente quieres estar con la persona con la que estás actualmente como te decía tienes la carta del 5 de espadas que dice que estáis en un momento limitado de la relación pero tenéis la carta de las de oros y la carta del mundo y la carta del 3 de copas creo que los que ya estáis en pareja es muy probable que podáis estar mucho tiempo juntos si lucháis por la relación porque tenéis ahora mismo una persona me está indicando con la que podríais estar bastante tiempo en vuestra vida ahora vamos con los que estáis solteros en los que van a aparecer próximamente las personas en vuestra vida ¿en qué situación nos encontramos al mago? al mago nos encontramos en una situación en la que bueno como todo el mundo ahora mismo pues le está dando vueltas a la cabeza a nivel general a su vida en cómo va a continuar su vida hacia adelante qué va a hacer con su vida próximamente los próximos meses o en el próximo año cómo quiere realizar cambios y está centrado también un poco en intentar disfrutar de la vida y cómo venga la vida entonces es una persona que cuando te la encuentres va a querer disfrutar a nivel general de todo lo que le ofrezca la vida es una persona con la que puedes pasarlo bastante bien porque es una persona enérgica es una persona que te puede enseñar muchas actividades y muchas cosas muchas nuevas experiencias sería más bien la palabra ¿y en qué situación nos encontramos al rey o reina de bastos? pues esta persona es alguien que está deseando enamorarse está deseando encontrar a su pareja ideal esta persona quizás te la puedas encontrar por internet porque aparece la carta del mundo que son como comunicaciones que vienen online por whatsapp, en páginas de contactos o cosas así aunque te parezca un poco mentira en este momento es más o menos como nos estamos comunicando todos debido a la situación que estamos viviendo pero bueno, te la puedes encontrar por internet o te la puedes encontrar en un sitio no creo que viva muy cerca de ti por la carta del mundo pero quizás te la encuentres en un momento en el que se tenga que desplazar por alguna razón va a ser más bien como alguien que, como su propia tirada dice, te la vas a encontrar en el momento justo a la hora justa, en el sitio justo por destino se encuentra, como te digo, en un momento en el que tiene muchas ganas de enamorarse y de encontrar a su alma gemela en ocasiones le va a dar miedo y no va a querer dar pasos porque es alguien que quizás ha vivido relaciones que pueden haber sido estables pero que ha podido tener bastantes obstáculos entonces tendrá que, a lo mejor, dar un paso hacia delante, otro hacia atrás un paso hacia delante, otro hacia atrás por miedo hasta que coja el ritmo de la relación y sepa que quiere estabilizarse porque realmente está buscando una relación estable de compromiso hacia el futuro y lo único que al principio, como son signos muy fugosos lo que más le llamará la atención son relaciones esporádicas donde pasarlo bien hasta que sepa que realmente es el momento de tomar la decisión y unirse en un proyecto sentimental contigo ahora vamos a ver tu parte presente perdón, tu parte futura tu parte futura que es donde nos va a indicar si aparecen los mismos signos representados sería tu alma gemela si aparecen signos diferentes serían personas transitorias en tu vida por las que tienes que pasar para poder encontrar a las siguientes personas vamos a ver tenemos al rey o reina de oros como signo de tierra capricornio, tauro y virgo que son personas inteligentes con buena capacidad para los negocios normalmente o pueden tener su propia empresa o pueden estar en un puesto donde su actividad económica es fluida y normalmente siempre sus pensamientos están metidos en negocios y tienes representado como en la parte presente al rey o reina de bastos que nos está indicando que puede ser para ti un alma gemela así que cuando aparezca no desaproveches la oportunidad e intenta llegar hasta el final con esta persona porque nos marca que será una persona muy importante en tu vida en tu parte futura que nos aparece pues tenemos al rey o reina de oros en una situación un poco complicada esta persona está ahora mismo en una relación sentimental cuando tú la encuentres se encontrará en un momento de obstáculos con esa persona y en un momento de malos entendidos y de conflictos no creo que tenga futuro con la pareja que tiene actual porque creo que está esperando a conocerte a ti entonces en el momento en el que te conozca tomará una decisión entre dos personas y ahí veremos qué es lo que se decide pero pienso que te está esperando a ti tenemos al rey o reina de bastos en el futuro que ya está mucho más tranquilo ya está más estable en la relación que ha aparecido porque esta persona ya estaba en tu vida en la parte presente es decir, cuando aparezca se quedará hasta el futuro ya se ha relajado ya está más tranquilo ya tiene más ganas de tener una relación estable contigo ya tiene ganas de una continuidad y de tener experiencias y de tener una vida contigo de vivir todo contigo será un momento en el que tendréis que saber dominar ambos caracteres y además aparece la carta de la familia en este caso puede ser que tengáis familia juntos o que hagáis un hogar juntos de la forma que sea pero quiere decir que es tu hilo rojo es tu alma gemela y que aparecerá en el momento más adecuada espero que te guste la tirada y nos vemos en el próximo vídeo